Vamos rápidamente a enlazarnos con nuestro compañero Jesús Anaya, enviado especial en el estado de Tabasco para platicarnos sobre la situación de ayuda real, la verdadera, la que le llega a la gente. Muy buenos días Jesús, adelante con el reporte. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos sigue a través de Informativo 6. Se han instalado centros de acopio por parte de esta organización y por parte de otras organizaciones, por parte de ciudadanos que quieren apoyar a los damnificados de Tabasco, que por lo menos en el municipio de Centro, donde puntualmente se encuentra Villahermosa y algunas otras comunidades, han sido las más afectadas y se cuantifica que aproximadamente hay unos 300 mil damnificados. El gobierno estatal ayer señalaba que hay cerca de 10 mil damnificados, censados, que ya están recibiendo apoyo, pero 10 mil de 300 mil que hay solo en el municipio de Centro, es un abismo. Es muy poco lo que se está dando por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Así la situación desde Tabasco, Citlali. Jesús, preguntarte tú que has recorrido, ya nos acabas de decir, has recorrido gran parte de Tabasco, sobre todo de las zonas donde hace unas semanas nos reportabas que estaban inundadas. ¿Has tenido la oportunidad en esta ocasión de recorrerlas? ¿Cómo se encuentran? ¿Siguen inundadas? La gente, cuando hacías tu reporte, lo insisto, hace unas semanas decía no ha llegado la ayuda, transcurrió una semana después, ya les llegó. Y sobre todo, algo que mencionas ahí de los censos, veíamos en redes sociales también la denuncia de la ciudadanía que no a todos los están dejando o los están poniendo en la lista de los damnificados, como lo escuchamos ayer de parte del señor que entrevistabas, al no tener casa, pues no son contemplados en los censos y eso complica la situación. Efectivamente, como muchos se encuentran en estos albergues ciudadanos, porque como dimos cuenta en nuestra anterior visita a Tabasco, muchos de los albergues del gobierno no estaban recibiendo alimento o alimento en buen estado. Por eso la opción a la que se han molcado los damnificados son los albergues ciudadanos de diversas organizaciones y quienes son mantenidos por los mismos tabasqueños que les llevan un kilo de frijol, un kilo de arroz. Y ellos, lamentablemente, no están siendo censados, efectivamente, no porque no quieran, no porque no necesiten el apoyo, sino porque su casa sigue bajo el agua. En zonas como Monal 1, Monal 2, que se encuentran en la periferia de Villahermosa, siguen inundadas. Algunos, como Armenia, que visitamos la vez pasada, que fue de las principales zonas de las zonas de Gaviotas, incluso, ya están recibiendo apoyo por parte del ejército mexicano. Era parte de estos 10 mil apoyos que estaba anunciando el gobernador de Tabasco en coordinación con Protección Civil y algunos otros que también está brindando la Sedena. No se tiene, lamentablemente, específicamente el dato de cuántos están cooperando, pero sí es muy bajo el apoyo. Y hay unas zonas que nos ha mencionado que siguen olvidadas, incluso de difícil acceso. Vamos a estar a lo largo de esta semana aquí y vamos a tratar de acudir. Ejemplo, el municipio de Centla, donde nos pasaban algunos videos de que aún siguen bajo el agua. Vamos a tratar de recorrer este día, síganos en los distintos espacios de Canal 6 TV y estaremos recorriendo la zona centro de Villahermosa, algunas zonas que aún siguen bajo el agua y que las personas siguen viviendo ahí y que aún no les llega el censo y, lamentablemente, aún no les llega ningún apoyo. Bueno, Jesús, pues te agradecemos este reporte y claro que estaremos al pendiente de los distintos espacios de noticias y, obviamente, reportándole a la ciudadanía sobre lo que está pasando en Tabasco, que, como lo mencionabas, dos meses han transcurrido y hay gente que todavía vive en los techos de sus casas porque no pueden salir, porque no les ha llegado la ayuda y, obviamente, pues, ante los actos de rapiña desesperados, pues, están protegiendo lo poco que les quedó. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos siguen a través de Canal 6 TV. Seguimos pendientes.